Vamos a presentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre, uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. Alaba de lo que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir. Tratando de hacer pedazos los seres humanos, somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo. Y se mueve por la tierra y por todos los lugares tratando de destruir los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia él, alarnos hacia él mismo para darnos la victoria que está en Cristo Jesús, su hijo. Bendito sea el Señor. Dos grandes poderes luchan contra usted y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre necesita a Cristo para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente y da ese poder a los que le buscan a él. Y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Usted solo no podrá jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. No hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarlo usted físicamente y tratar de matarlo usted espiritualmente. Las dos puntos culminantes de la vida del ser humano. Va a tratar de robarle a usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Y va a tratar de robarle su finanza porque usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le deis una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Viene a destruir. Va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio. Va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Y tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Alamamos a Dios! Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar. Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Porque el Señor ya lo venció. Alabado sea Dios. El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Y tiene que decidirse. Y nada más quedó. Dos señores. Y la vida dice, no se le puede servir a los dos señores. Hay gente que quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse ciento por ciento. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces, tenemos autoridad contra el diablo. Y tenemos al Señor de señores. Rey de reyes. Alabado sea Dios. El que tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea Dios! Pero a media mitad para allá y mitad para acá. No cuenten con el Señor. Que no comparte su gloria con nadie. Menos con el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Él vino a dar vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay gozo. Solo en Cristo es la verdad. Alábe lo que Él le ama. Y usted y yo que somos inteligentes. Pues mire, denme un salto y caigamos los brazos de Él. Y dígale, no me voy ni aunque me vote. Alábe lo que el Señor le ama. Porque ahí está la victoria. Nadie más la tiene. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El apóstol dijo, porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que dijo Cristo. Cristo lo dijo de una forma. Y era matar, robar y destruir. Y este dice, es como un león rugiente. Un león sanguinerio. Un león hambriento. Que te quiere comer así. Si te deja comer, te come. Tiene que cerrarle la puerta. Tiene que cerrarle la puerta. La única forma de cerrarle la puerta es entrar por la puerta y quedarse dentro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Acertas a Cristo y ya te metiste por la puerta. Y dice, Señor, si deja la puerta ahora, que yo no salga para atrás jamás. Alá, lo que él vive. Un león buscando a quien devorar. Pero para el creyente del Evangelio, que está firme en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, que está ahí agarrado del Señor con todo. Es un león sin dientes y sin uñas. Le tumbaron los dientes, le dejaron mellados. Sonríase, el Señor le ama. Y le cortaron las uñitas. No puede, nos da así y nos raspa de vez en cuando, no puede causar algún guayacito, pero no puede hacernos pedazos. Pero contra el pecador tiene total autoridad. Y entiende lo que está aquí. Usted está en pecado, en su pecado, usted está obedeciendo a Satanás. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. Y una definición no tan linda, pero también clara. Obediencia al diablo. Porque él es el tentador. Te hace pecar.